Hola amigos, con este video vamos a retomar las exploraciones de las diferentes zonas de Assassin's Creed Origins y es el turno del oasis del desierto blanco y el desierto blanco en este lugar solo encontraremos 9 baúles o tesoros al tiempo que los encontramos les contaré algo misterioso sobre este desierto el desierto blanco se encuentra actualmente entre dos oasis y uno se llama Dakhla y el otro se llama Bajarilla y creo suponer que el oasis de Bajarilla es el que se refiere el juego si me equivoco por favor háganmelo saber en los comentarios que es lo más seguro este desierto efectivamente es blanco debido a que las piedras calizas que son de color blanco son cretácicas y su origen se remonta a hace unos 70 millones de años esta zona era un lecho de mar de poca profundidad cubierto por roca arenisca y depósitos de rocas sedimentarias de piedras calizas que se fueron acumulando a través del tiempo en este lecho marino bueno recuerden que no era de mucha profundidad con el tiempo desapareció y dio lugar a este hermoso color blanco en el desierto espera un momento porque aquí hay escamas encerradas y esta es la forma más práctica y rápida de eliminar a estas cobras pero como te vas a asegurar que no hay más en el fondo muy fácil vamos a iluminar todo todo no sé para qué pregunte ya puedo continuar si claro continúa si algún día te animas a visitarlo el tiempo que te hará desde la ciudad del cairo a bajarilla es de cuatro horas aproximadamente no se te olvide llevar una buena chamarra si decides acampar en el desierto blanco debido a que la temperatura puede bajar hasta menos de 30 grados centígrados solo en la noche en ciertas épocas del año en este oasis de bajarilla el viento también tuvo su influencia erosionó por millones de años los yermos páramos de este lecho marino provocando lentamente el moldeo en las blancas rocas alrededor de este oasis dándole formas caprichosas y muy curiosas también se pueden encontrar fósiles de peces moluscos, crustáceos o vestigios coralinos petrificados es interesante, ¿no crees? ah, pues sí, pero no tienes algo más interesante que no me cause sueño ah, ok en este lugar se relatan las leyendas de los Tuaregs que es una tribu nómada del desierto una de ellas habla del ejército perdido de Cambice II la leyenda cuenta que el rey persa llamado Cambice II tenía la intención de conquistar Egipto pero el oráculo de la región de Siwa que es el lugar de donde viene Bayek predijo que si el rey intentaba conquistar dicho territorio estaría condenado esta predicción provocó la indignación en el rey persa quien tomó la decisión de enviar un ejército conformado por 50 mil hombres que iniciaron su avance por el desierto blanco para conquistar y destruir el oráculo del oasis de Siwa sin embargo el ejército jamás llegó a su destino desvaneciéndose y siendo devorados por el desierto existen dos versiones finales de esta leyenda la primera dice que los Dijins o demonios del desierto los convirtieron en las extrañas formaciones rocosas que pueden verse en el desierto blanco la segunda indica que fueron devorados vivos en medio de una tormenta de arena y viento caliente en la actualidad este fenómeno meteorológico se le conoce por el nombre de Armatán como dato este ejército sí existió y efectivamente desapareció siendo aún un misterio hasta nuestros días entonces quiero entender que nombran así a ese viento como en el Golfo de México le llaman el viento del norte algo así además creo que este relato inspiró a una misión secundaria que descubrirás en el desierto de Deserete pero esa es otra región y otra historia regresando al juego en la exploración no encontré ningún tesoro en el desierto blanco sin embargo créanme me gustó explorarlo y con esto hemos llegado al final como siempre si te sirvió ayúdame con un poderoso me gusta y no se te olvide checar la descripción para que puedas ubicar rápidamente el tesoro que te haga falta nos vemos en la siguiente región adiós y y y y y y y y